Antes de comenzar, un saludo para Benjamin, Bardo y Feliz Estudios. Además, un saludo especial para Adrián Salvador que está cumpliendo años hoy. Espero hayas tenido el mejor día de todos y te hayan dado muchos regalos. Ahora sí, comencemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.